Muy buenas señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y bienvenidos a este nuevo repaso de jornada. Esta vez les traigo la jornada 4 y 5 de la segunda división de fútbol femenino costarricense. Primeramente antes de comenzar tengo que pedirles disculpas, me he atrasado con la jornada 4 dos semanas. Básicamente fue porque hubo un error que llevó un problema dentro de la jornada y ninguno de los fuentes donde yo consulto los resultados para traérselos a ustedes posteaba los resultados de la cuarta jornada y si la cuarta jornada es un toque difícil postear la quinta. Tuve que esperar hasta que liberaron los resultados, luego lo liberaron pero no los encontraba y después de buscar en muchos lugares encontré los resultados. Por ende hoy hacemos un repaso de las dos últimas jornadas, cómo está la clasificación y cuáles serían los próximos partidos en la próxima jornada, la sexta jornada que de hecho cierra la segunda etapa y comenzaríamos con la tercera. Pero sin más por el momento comencemos. Bueno señores, primeramente vamos a ir repasando los resultados de los diferentes grupos tanto la jornada 4 como la jornada 5. Entonces vamos con los resultados. Muy bien comenzando con el repaso de resultados nada más recargarles que en la parte de arriba estarán viendo los resultados de la jornada 4 y en la parte de abajo de su pantalla estarán viendo los resultados de la jornada 5 de cada grupo. Comenzando con el grupo A donde la suerte le ganó 2 a 1 a talamanqueña y las nenas de limón perdieron 2 goles por 0 ante río banano. Mientras tanto en la jornada 5 talamanqueña le ganó 1 a 0 a río banano y la suerte le ganó 1 a 0 a las nenas de limón. Pasando al grupo B. En la jornada 4, Coronado le ganó al club es por cartaguinés 4 goles por 0 y a Cerrí debido a una portería ilegal pierde 3 goles por 0 ante desamparados. Yendo a la jornada número 5, Coronado le gana 6 goles a 2 a Cerrí y cartaguinés empata 2 con desamparados. Eso fue todo en el grupo B. En el grupo C, en la jornada 4, Morfo le gana 3 goles por 1 a desamparados mil y Timas Escazú en un partido sumamente reñido saca la victoria 2 goles a 1 ante Macoy a la Jolita. Pasando a la jornada 5 del grupo C. De Sampa 2000 pierde 6 goles a 3 contra Timas Escazú y Morfo pierde 2 goles a 1 ante Macoy a la Jolita. Pasando al grupo D. En un partido reñido, la UCR saca una victoria 4 goles por 3 ante Goico Echea y San Pablo pierde 6 goles a 2 contra la Asociación Deportiva Moravia. Mientras tanto, en la jornada 5 del grupo D. San Pablo pierde 10 goles por 0 ante la UCR, la mayor goleada que se ha visto en el torneo hasta el momento. Y Moravia le gana 6 goles por 0 a Goico Echea. Pasando al grupo D. Tenemos el grupo E. Carmelita le gana 2 goles por 0 a San Carlos y Cofutpa le gana 2 goles por 0 a Grecia. Mientras tanto, en la jornada 5 del grupo E hubo solo empates. Municipal Grecia empata a 1 con San Carlos, mientras que Carmelita empata a 2 contra Cofutpa. Pasando al grupo F. Tenemos que General Leña le gana 3 goles por 2 a Liga Deportiva Alajolense de Orotina. Partido peleado bien por las General Leñas. Y Carabito pierde 3 goles por 0 ante Femenino Zona Sur. Eso en la jornada 4. En la jornada 5 del mismo grupo hubo igual, solo empates. Femenino Zona Sur empata a 1 con Jere La Reña y Carabito logra empatar a 2 contra Liga Deportiva Alajolense de Orotina. Eso en el grupo F. Jornada 5. Pasando a la jornada 4 del grupo G. Donde Tilarán le gana 3 goles por 1 a Upala FC. Y en la jornada 5, Liberia le logra meter 6 goles. Y solo Tilarán descuenta 4 goles. Por lo que Liberia se lleva la victoria 6 goles a 4 ante Tilarán. Pasando al último grupo, en el grupo F, jornada 4. Fusión Potrero le mete 8 a Jicaral. 8, 8 redondo. 8 goles por 0 queda el resultado. Por lo que fuerte goleada contra Jicaral. Y Punta Arenas en un partido peleado le gana 3 goles por 2 a Nicoya. O Guanacasteca, como ustedes le quieran decir. Mientras tanto, en la jornada 5 del mismo grupo. Jicaral vuelve a perder. Esta vez 4 goles por 1 ante Punta Arenas. Y Nicoya vuelve a perder. Esta vez contra Fusión Potrero. 4 goles por 0. Estos fueron los diferentes resultados. De tanto la jornada número 4. Como la jornada número 5. Del torneo de segunda división femenino Costa Rica. Ahora, pasando con las tablas que nos dejan estas dos jornadas. Recordándoles que solo nos quedan 4. Y podríamos empezar a tener clasificados a partir de la próxima jornada. Pero ese no es el caso del grupo A. Que todavía le queda una jornada de más. Recordemos que la primera primera jornada no se jugó. Y tenemos que, por ahora, el clasificado sería La Suerte con 12 puntos. Río Banano con 6. Tana Manqueña tiene 4. Y Las Nenas de Limón en el último puesto. Prácticamente sin posibilidades de clasificar. Solo tiene un punto. Recordarles, este grupo tiene una jornada menos. La primera, primera, pero primerísima jornada del grupo no se pudo jugar. Por lo que todavía hay 15 puntos en disputa en este grupo. Vamos al grupo B. Este está un toquecito más cerrado. Tenemos Desamparados en primer lugar con 11 puntos. Coronado le sigue con 10. Cartago se queda en tercer lugar con 4. Mientras que A. Cerríe FC se queda con un solo punto. A partir de aquí, solo quedan 12 puntos en disputa. El grupo C. Donde esta jornada 6 puede salir el primer clasificado. O las primeras clasificadas a la siguiente fase. Dimas Escazú con 15 puntos. Makoya la Galita tiene 9. Morfo tiene 4. Y de Sampa 2000 solo tiene 1. Con 12 puntos. Si el Dimas Escazú gana el siguiente partido. Y Makoya la Galita pierde. Dimas Escazú estaría clasificándose en la siguiente ronda del torneo. Aquí en la UCR. En el grupo D. Igualmente cerradísimo. La UCR en primer lugar con 13 puntos por ahora clasificado. Moravia tiene 11. Goi Cochea tiene 4. Y San Pablo que no tiene ninguna posibilidad de clasificarse a la siguiente ronda. Tiene 0 puntos en lo que tenemos del torneo. El único equipo que no ha sumado hasta el momento. En el grupo D. Donde puede salir el próximo clasificado. Cofutpa. Con 13 puntos está quedando en el primer lugar. Carmelita tiene 5. San Carlos tiene 5. Y Municipal Grecia tiene 4. Aquí puede salir el próximo clasificado. Si hay victoria. Del Cofutpa. Si hay victoria. Se clasifica en la siguiente ronda. Segundo clasificado. Sería. Si gana la próxima jornada. Su próximo partido. De la jornada número 6. Aquí el grupo F. Todavía no hay clasificado. Esto está cerrado. Femenino Zona Sur tiene 10. La Liga Deportiva. La Jolencia de Retina. Tiene 10. Generaleña tiene 4. Y Garavito tiene 4. Este grupo está cerrado. Debido a los empates que siguieron en esta jornada. 5. En el grupo G. El más pequeño. Liberia tiene 7. Tilarán tiene 5. Y Upala solamente tiene 3. Recordemos que aquí las jornadas son diferentes. Porque hay uno de menos. ¿Verdad? En este grupo. Al igual que el grupo A. Faltan bastantes jornadas por jugarse. Pero estamos cerca de tener clasificados. Señores. Y en el grupo H. También peleado. Pero peleado. Entre dos equipos. Punta Arenas. Tiene 15 en el primer lugar. Fusión Potero. Se queda con 10. Y tiene el segundo. Nikoya tiene 4. Se queda en el tercero. Y Hicaral. Al igual que San Pablo. En 5 jornadas. No ha podido ni sacar. Ni un empate. Se está quedando. Las de Hicaral. Con 0 puntos. Y sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Estas son las tablas que nos dejan tras la jornada 4 y 5 del torneo. Muy bien señores. Conocemos ya cómo está la situación del torneo. Estamos actualizados. Vamos con la jornada 6. Cierre de la segunda fase del torneo. Empezamos o podríamos empezar a ver clasificados. Esta jornada se juega el próximo 14 y 15 de mayo. Este próximo fin de semana. A partir de mañana. Sábado 14 de mayo del 2022. Veamos cómo vienen los equipos. Y contra quién se van a ver las caras de esta jornada número 6. Que puede definir muchas cosas. Vamos allá. Muy bien. Primeramente el grupo A. Donde todavía hay mucha historia. Todavía nos ha contado todo. Faltan bastantes partidos. El grupo A. Donde nada se ha decidido. Las nenas de Limón van contra la suerte. Y Río Banano contra Talamanqueña en el grupo A. En el grupo B. Desamparados va contra Coronado. Mientras Acerri se verán las caras contra Cartaguinés. En el grupo C. Donde podemos sacar el primer clasificado. Si gana Dimas Escazú y pierde Makoy a la juelita. Le sacaría una diferencia de 9 puntos. Y con una diferencia en goles de más 15. Hay una gran posibilidad de que Dimas Escazú se clasifique a la siguiente fase de eliminación del torneo. Makoy va contra Desampar 2000. Y Morpho se ve contra Dimas Escazú. Recordarles. Si Desampar 2000 le gana Makoy y Dimas Escazú le gana a Morpho. Prácticamente el Dimas está clasificado. En el siguiente grupo la UCR se va a ver contra Moravia. Y San Pablo que no tiene posibilidad de clasificar pero todavía tiene posibilidad de no descender a tercera división. Se verán las caras contra Goe Kochea. Carmelita va a tener un partido fuerte contra Municipal Grecia. Y Kofutpa que puede ser el segundo clasificado a la siguiente fase de eliminación va contra San Carlos. Igual si Kofutpa le gana a San Carlos la posibilidad de que se clasifiquen es muy grande. De hecho la tienen en sus manos. Ocupan que Carmelita pierda. La tienen incluso mucho más clara que el Dimas. Prácticamente Kofutpa solo tiene que ganar. Si gana Kofutpa y pierde Carmelita se clasifica Kofutpa. Porque solo quedan en 9 puntos en disfruta para los equipos. En el grupo F que está un toquecito más peleado sobre todo es el primer lugar. Femenino Zona Sur va contra Liga Deportiva La Juvencia de Orotina. Aquí se define el primer lugar del grupo. Más o menos porque todavía quedan partidos. Y General Eña va contra Garabito. En el grupo que más partidos le hacen falta. Tilarán se ve la cara contra Upala. Y por último en el grupo H. Icaral buscará una victoria para salir de esa última posición que los condena el descenso. Contra Nicoya. Y Fusión Potero intentará sacarle una victoria importante a Punta Arenas. E intentar quedarse con ese primer lugar. Esta es la jornada 6 que se juega este fin de semana. 14 y 15 de mayo del año 2022. Del torneo de segunda división femenina 2022. Los esperamos en los estadios. Muy bien señores. Hasta aquí el resumen de la jornada. Pero antes de finalizar el torneo. Anuncios importantísimos que se vienen al canal. Muy bien. Se vienen varios cambios. Sobre todo a partir de la fase de eliminación en el torneo. Porque viene una nueva forma en la que se van a estar viendo los resultados. Que espero que les guste bastante. Y en segundo lugar. Tenemos que... Vamos a estar cubriendo luego de este torneo. Vamos a estar cubriendo el mundial sub 20 femenino que se juega aquí en Costa Rica. Si no lo saben. Ya subí el primer video que es justamente hablando de los grupos. Vamos a estar cubriendo todo. Apoyando a las ticas en ese primer partido. Este mundial se juega del 10. Empieza el 10 de agosto. Y termina más o menos el 25 un poquito después. Si quieren ver cómo están los grupos. Está en el link de la descripción. Y al final del video. El video que los lleva directamente a esa fase de grupos. Cuál es mi opinión. Cuáles son los grupos más peleados. Etcétera, etcétera. Sin más por el momento gente. Agradecerles de todo corazón. Todo el apoyo que le han brindado. Pedir muchas disculpas por haberme atrasado. Espero que con la jornada 6 no me pase. Porque se definen muchas cosas. Y sin más por el momento. Los veo en el siguiente. Ah, antes de que se me olviden. Suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido. Denle a like. Dejen un comentario. Y ahora sí. Los veo en el siguiente. Hasta luego gente. D. D. D.